vale chavales para hacer bivac que se necesita un bosque pues vamos a por el bosque ya estamos en zona más montañera pero vamos a hacer una paradita a bañarla hoy me he traído las alforjas así ya las pruebo para otras aventuras y aquí estamos en el río así que vamos a cambiarnos y nos metemos adelante maestro vamos chavales muy bueno vale nos vamos que nos están matando los mosquitos vamos a rellenar que no lo sabemos lo de este puerto ya estamos subiendo al puerto vaya vistas tenemos así a gusto subir todo eso de ahí que está como negro es el pinar así que por ahí dormiremos estamos ya en el monte todavía no hemos puesto las linternas porque los ojos más o menos se van acostumbrando tenemos ese frontal la lombra así y luego está este es una locura hemos encontrado estos tres árboles así que vamos a poner la marca luego ya cenaremos vamos a montar la vaca ya lo hecho en el vídeo anterior tenéis por aquí os dejo el enlace vamos a montarla rapidito es importante siempre que vayáis al monte a dormir en hamaca tenéis que llevar esterilla si no se os pega el saco con el fondo de la hamaca y el plumón se aplasta y entonces no se crea esa capa de calor que hace que estés calentito ya te digo yo que vas a pasar un frío se te va a quedar la espalda congelada y como la ponemos abrimos y así queda aquí vamos a dormir nos hemos cambiado ya estamos de largo ropita limpia se agradece y hasta el campamento montado así que comemos y dormimos que hay un sueño estamos reventados bocata de tortilla cecina y queso ahí la veis y tú pechuga y bacon cátalo locura agüita en medio del monte falta de salsa tío os voy a enseñar el campamento tenemos aquí las bicis una y dos mi humilde morada y aquí tenemos la de pablo ah ah estoy de loco yo la verdad estoy calentito en plan se está empezando a calentar el saco estamos aquí ya metidos en el saquito yo creo que estoy bastante bien está bastante mollito está bien a ver qué tal tengo miedo tío que a las 6 de la mañana pasemos un frío yo tengo más miedo de que no me despierte ya es que como nos levantemos por la noche bro y eso chavales pues con la tripita llena yo creo que ya va siendo hora de empezar a intentar no dormirnos no se escuchan muchos bichos pero esto es en cuanto a cierra los ojos empiezas a oír de todo así que eso mañana os contamos qué tal la noche 2 y 39 de la mañana y estamos viendo no sabemos si es un perro ladrando o un corzo creemos que es un corzo que ladra un poco raro y como lo veis está al lado está al lado bro se ha dormido y he dormido bastante bien eh un poco escaso pero bueno he dormido bien aquí estamos en medio del bosque para que se vea que ayer no se vio chavales se grabaría como desayunamos como nos hacemos un cafecito tal pero es que no tenemos nada entonces bueno otro día tenemos que ser más previsores y traer algo en cuanto tengas oportunidad pídate la bici pídate la mochila lo que sea y vete a hacerte una aventura no tiene que ser ni dormir o cualquier cosa irte con la bici a dar una ruta bañarte lo que sea pero salid ahí fuera vale chavales nos vemos en el próximo vídeo comentadme si queréis algún sitio donde haga vivac dadle like si os ha gustado suscribíos y nada nos vemos en el próximo vídeo